Bienvenidos a mi canal, bienvenidos aquí a Pokemon Joven Aventura PEKEGUIAS chicos. Bueno chicos, antes de nada, hoy como habréis ya visto en el título, es día de gimnasio, es de enseñar cómo vencer a este primer líder, pero bueno, hay que decir, me he pasado de niveles, me di cuenta en el PEKE lo que vale, me pasé de niveles, mire una guía, la mire mal, tengo que mirar la siguiente gimnasio, saber qué niveles están y me he pasado de nivel, pero bueno, para este gimnasio tipo, a ver si me sale, tipo volador, tipo psíquico, tipo hada, son los mejores para este gimnasio, son los favorables, los que no son favorables, tipo normal, tipo normal, no son favorables, es decir, que yo por ejemplo, en mi equipo, Gutiheim valdría, Lillep valdría, MJ valdría, Blue no valdría, Satru no valdría, que es tipo siniestro, también, lucha al siniestro y al normal, les hace polvo, vale, lo que voy a hacer es sacar a estos dos, vale, ¿por qué? porque bueno, ya que estamos en una especie de PEKE guía, pues lo suyo es llevar a Pokémon que sean favorables, o que sean mejores contra el líder gimnasio, para ello, no lo he llegado, no sé si lo he llegado a decir en el episodio del PEKE lo que, he leveleado a Shider, vale, al 24, pensando que tenía su máximo Pokémon al nivel 24, levele a Shider al nivel 24, vale, y también a Noster, chicos, le levelearé fuera de cámara con un caramelo raro, para que estuvieran al nivel del líder, y así serme más fácil, vale, el único que no entraría aquí, sería Dani, un poco, pero bueno, de los demás, pues sería guay, vale, voy a poner de primeras a mi amigo Shider, vale, ¿por qué? porque es un Pokémon que no había visto, es un Pokémon que no voy a utilizar durante la aventura, y bueno, creo que está bien enseñároslo, vale, pero bueno, chicos, el gimnasio, pues eso, parece una especie de destello, vale, la tienen aquí oculto, vale, y ya lo veréis, estoy muy estralebleado, miré un vídeo y me equivoqué, vale, no sé, no sé, no sé, a lo mejor estaría tocada esa Ron, o lo que sea, para que estuvieran a nivel 24, pero me sorprendió mucho, pero bueno, vamos a ver lo que nos cuenta este tío, bueno, es campeón, ahora vas a por el mar, vas a por Marcial, eh, este tipo es muy duro, es bastante fuerte, pero no es imposible, es usar todo tipo volador y lo machacarás, vale, bueno, chicos, volador, psíquico, incluso hada, yo diría, vale, pero bueno, hay que ir buscando los entrenadores por aquí, para que se vaya aumentando la luz, del gimnasio, vale, como veis, saltarán aquí, eh, he entrenado muy duro, no vayas a llorar, vale, pero bueno, chicos, no esperar un combate competitivo, vale, porque yo me llevo a una decepción, vale, nivel 14, nosotros estamos 10 niveles por encima, vale, y bueno, y con Sider, ataque a la, destrozamos, vale, no aguanta ni un solo golpe, Sider, es troll, pero hay que decir que esperaba otra cosa, vale, miré guías y miré eso, miré una guía que creía que, bueno, no es una guía, vale, un gameplay del juego, miré, no sé si sería guía o no, pero es un gameplay del juego, y pensaba que estaban en niveles muy superiores, como veis, Sider va a ser fácil, sencillo, y para toda la familia, estos combates, mal, mal y mal, nos ganó 360 poké dólares, vale, como veis, se va aumentando, y bueno, hay que ir buscando a los entrenadores para que se aumente la luz, eh, simplemente es algo como un laberinto, vale, no es cosa del gimnasio, no es decir que si hay menos luz, hay más, hay más dificultad, o los pokémons van a fallar más, y nada por el estilo, o eso creo, pero bueno, aquí Hidechi, manda un macuita, vale, utilizamos un ataque de ala y va para su casa, vale, eh, me va a resultar fácil, vale, no puedo decir nada más, vale, es tipo bicho volador, y aquí en este gimnasio, ahora mismo, os ha ido el strong, vale, como veis, Hidechi, vale, no soy tan fuerte, ganamos, guay, y bueno, intentaré que no me pasen los siguientes gimnasios, como he dicho antes, pero, como no veo una guía al 100%, que me lo ponga, pues, no sabría deciros si me va a pasar, o no me va a pasar, chicos, me hace falta involucrar a Marcian, yo seré tu rival, vale, ser mi rival, no, chicos, que sea mi rival, luchadora Tessa quiere combatir, Tessa envía a MediTime, nosotros enviamos a Sider, con ataque ala, debería bastar, vale, creo que tiene otro MediTime, tipo lucha psíquico, interesante, vale, pero bueno, hay que decir que, después de este gimnasio, se supone, que ya vienen los combates dobles del gimnasio, que hay que hacer un combate normal, y después un combate doble, que ahí es a donde se complica la cosa, pero yo he pensado que en este gimnasio estaba a nivel 24, en serio, no sé dónde vi el nivel, pero, pero es que salía a nivel 24, en serio, me quedé en esto, sería otra ron, sería cualquier otra cosa, pero, no tengo ni idea, corte furia en paso, paso de corte furia ahora mismo, no es un ataque que me guste demasiado, macho, 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 otro ataque ala, y para su casa, chicos, no es complicado este combate, este gimnasio no me va a ser más complicado, me resultó relativamente más complicado, el primer gimnasio, vale, pero este no, no me es complicado, este gimnasio, vale, vencimos, derrotamos a Tessa, bien, genial, brutal, aquí Siders rompiendo, y como veis, ya se ha hecho hasta muy grande, ya no hay más entrenadores, y ya directamente Mancial, hombre, chicos, yo digo, deberíais ir a curaros, vale, aquí en este punto, pero yo voy tanto de nivel, que no lo voy a hacer, hola, mi nombre es Mancial, el mundo me espera, como la siguiente gran revelación, mis Pokémon son de tipo lucha, y mi estrategia es la acción física directa, vale, con la acción física directa, pensaba que iba a ser más difícil este gimnasio, vale, yo la verdad que sí, niveles muy bajos, o no sé por qué son tan bajos los niveles, a ver, es un nivel normal, vale, para un juego normal, pero como lo vi en un vídeo, a nivel 24, el máximo Pokémon, que no sé si era Matuita, o alguno de esos, voy a eso, a lo mejor me confundí de mirar de nivel, que se le va a hacer chicos, este es su Pokémon Shiny, que yo sepa, todos los líderes de Gnasium, tienen su Pokémon Shiny, vale, tienen su Pokémon Shiny, así que, por eso no me sorprendo tanto, Simboly no aguanta, contra Shider, menos mal que no le llevo, en el equipo, que si no, ya destrozaría a todo el mundo, vale, y Matuita, vale, nivel 18, al máximo, vale, me pasé un montón de niveles, pero bueno, fue culpa mía, porque encima, ya no es que me pasara, un montón de niveles, sino, el problema está, que perdí dos horas, en el debeleando, este gimnasio, vale, perdí casi dos horas, perdí casi dos horas, y eso sí que fue fail, pero no, lo siguiente a fail, vale, me has machacado, está bien, está bien, toma esta medalla, te la has ganado, o vale, guay, fácil, sencillo, para toda familia, como veis, ya se abre del todo, y puedes mover el gimnasio, tranquilamente, pero recibió la medalla, puño de marcial, vale, guay, con la medalla, puño, todos los Pokémon, te avancerán hasta el nivel 30, y podrás usar destello, fuera de combate, acepta esta MT también, pero recibió la MT 0, vale, guay, genial, gracias, en MT 0, Curpulencia, hace que aumente el ataque, y la defensa, vale, guay, pues nada chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, de la pequeguía, siendo lo del nivel, quería hacer un combate más interesante, me tiré horas leveleando, a mano, realmente, tengo los caramelos ya, pero, me tiré horas leveleando, y me ha fastidiado un montón, de decir, oye, si está en nivel 24, porque ahora me saca una nivel 18, no lo sé, a lo mejor, porque era la ROM, a lo mejor la pusieron, la, no era una ROM definitiva, donde lo vi, y esto lo hicieron, ya para una ROM definitiva, no lo sé, pero bueno chicos, aquí están las claves, vale, volador, psíquico, y hada, para este gimnasio, no hay nada con tipo siniestro, y tipo normal, es lo peor que podéis hacer, vale, pero bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, vale, espero que os haya gustado, y os haya ayudado, así que, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, si es así, like, comentad, suscribiros si no lo estáis, compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas, y todo el mundo que queráis, y que decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo, con más, y mucho mejor, adiós. ¡Gracias!